La Viejona Se mira muy bonita y elegante de los pies a la cabeza Se nota cuando llega la muchacha y hace un rato de beser Se mira muy bonita y elegante de los pies a la cabeza Se nota de sí misma en los brazos y en su lado Se nota muy inteligente y además muy decidida Un malo, 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 malo Tiene buenas amistades a la Viejona porque no es viente y corriente Es así, con la Viejona se la pasa disfrutando de la vida De dirección, de escala que no le gusta que le cuente ni le diga Ella es así, con sus palabras se respeta donde quiera y se rica Siempre el mío, también deportivo, blanco, bonito y no se le mira En un lado este corrido se oye con dedicatoria Se nota cuando llega la Viejona Se nota cuando llega la Viejona Anda alegre la Viejona Porque no es viente y corriente Es así, con la Viejona se la pasa disfrutando de la vida De dirección, de escala que no le gusta que le cuente ni le diga Es así, con sus palabras se respeta donde quiera y se rica Siempre el mío, en un deportivo blanco muy seguido se le mira En un lado este corrido se oye con dedicatoria Se me hace que va a estar muy larga la Viejona Hasta leer en la Viejona Esperatriz